¡Quítate! Un enfrentamiento se registró la tarde de este lunes en el municipio de Zaguayo. La detención de varias personas provocó que elementos ministeriales dispararan en repetidas ocasiones en este municipio. Según trascendió, los elementos de seguridad mantenían un puesto de revisión de policía estatal y al hacer alto a un autosospechoso, éste no se detuvo, lo que provocó los disparos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o fallecidas por el suceso. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín